Esloras, vas a ver barcos ¿Qué concepto, qué embarcación es esta Piscini 209 Open? Bueno, yo creo que Piscini está logrando tener una línea propia y única Donde sus líneas y sus formas se van destacando Esto de tener la popa tan al ras del agua y hacerla tan práctica Es como un living en el agua que se aprovecha como lancha open de deportiva Y es un day cruiser, es el pasito antes de un day cruiser A mí la verdad me parece una conjunción maravillosa para nuestros ríos y nuestros pescos de agua acá en Argentina Creo que las familias, los jóvenes que les gusta el deporte acuático Y sobre todo el que les gusta un poquito de la línea nueva y la línea de piscina que es muy destacada Está presente acá Bueno, es un astillero que está trabajando mucho en el desarrollo, en el diseño Y esta lancha creo que lo que tiene es eso, es desarrollo y diseño Por donde se la mire hay algo de diseño Sí, sabemos y participamos de todo el proceso Donde se fabricó, cómo se fabricó, desde cómo se la pensó a cómo se llegó a esto Y estuvimos de acuerdo en todos los procesos Y estamos muy entusiasmados con ver que en el agua los resultados son lo mismo que se esperaban Cuando se la diseñó, cuando se la creó Y cuando compartimos desde con el arquitecto naval hasta con los diseñadores Este sueño y Masinado está presente Chaco Corriente está presente Y el test drive este no podía no estar Carlos, cuando llega un cliente a Masin Audor Y pregunta por esta 209 ¿Cómo arrancás la descripción? Yo arranco que es una embarcación que rompe todos los esquemas De las lanchas de su categoría 21 pies, 22 pies Hasta las 20 pies, como que no podés encasillarla en un solo lugar Anda muy bien con 150, es un equipazo Esto es importante destacar porque no todos los modelos de este tamaño andan tan bien con 150 Entonces por ahí la gente tiende a subir de potencias Para lograr mayores performances Cuando con 150 logramos un óptimo uso, óptimo consumo y también un buen presupuesto Y una de las cosas que destacábamos es la versatilidad a bordo Todo tiene un porqué a bordo Todo es muy versátil, es muy cómodo Las butacas tienen muchas posiciones Está pensado eso también Sí, todo tiene un porqué y un paraqué Y creo que en eso Piscini salió de su zona de confort Y no quiso fabricar una lancha más grande Y simplemente igual al resto Se fijaron los espacios Este solarium que vemos acá que se vuelve una cama para tomar sol Todo es móvil, está todo muy pensado Y cuando uno viene al río, lo vive, lo palpa como hicimos hoy Nosotros creo que decimos, bueno, misión cumplida Estamos hablando estructuralmente de un casco muy sólido Muy bien desarrollado, con un fondo que navega muy bien Sí, de hecho es como una plataforma en el agua Porque su navegación es tan suave, tan prolija Que uno no la siente Constructivamente sabemos que es con el adhesivado este Que propone Piscini como algo innovador Un monocasco Lo logra Toda su unidad, se siente una unidad Y bueno, con este motor Y con todas las terminaciones del equipamiento Seguramente vamos a estar viendo Tenemos todo en el agua Eso es lo que queremos ComunidadNautica.com Sumate Sé parte de este mundo ¿Qué opciones de motorización están ofreciendo? ¿Qué es lo que recomendás para esta embarcación? Nosotros somos multimarca Hoy vemos un 150 a 4 tiempos, 3.0 Pero todo lo que sea línea Mercury, Yamaha, Suzuki En las marcas que cree la Argentina Como somos multimarca Abrimos el abanico y damos la oportunidad a todos A cada modelo que muestre su potencial ¿Qué prestaciones ofrece esta lancha? De acuerdo a tu experiencia de haberla manejado hoy con este 150 Primero que habilita a nueve personas a estar de forma legal Como prefectura lo marca, acá arriba Con 150 logramos muy buena performance Logramos mucha estabilidad, logramos comodidad Y yo creo que la lancha presta para todo tipo de uso Hoy la hemos usado para pasear La hemos usado para vivirla La hemos usado con chicos La hemos usado con nueve personas Y encontramos en todos una linda forma de usarla y de configurarla Bueno, ¿cómo se comercializa esta embarcación aquí en Resistencia y en la región? Chaco y Corrientes, más sin outdoor Nosotros hacemos mucho a través de la parte digital Llevamos a todos los puntos del país Siempre decimos desde acá a todo el país Con una red de transporte súper seria Con test drives previos antes de mandarla al cliente Si lo filmamos La idea es que la gente confíe un poquito Viendo este tipo de pruebas Hacerlo de modo más profesional Y que también puedan encargar su lancha Y escucharlos, ¿no? Escuchar el feedback y ver qué quiere el cliente Qué quiere hacer con la lancha Podemos bajarle el presupuesto Estamos en Argentina Es nuestra profesión Y la idea es hacer la mejor conjunción de casco motor Y es lo que vamos haciendo en cada oportunidad y con cada quien ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo La Pichini 209 Es el flamante lanzamiento del astillero Pichini de Córdoba En septiembre del año pasado Tuvimos la posibilidad de conocer esta lancha en Carlos Paz Y en esta oportunidad Gracias a Masin Outdoor Concesionario en resistencia de las embarcaciones Pichini Navegamos esta Open en el río Paraná En una experiencia fantástica Empezamos, como lo hacemos siempre Enumerando sus principales características Empezamos por su eslora la cual es de 6 metros con 40 y su manga es de 2 metros con 50 Tiene un calado de 35 centímetros, un peso sin motor de 1.100 kilogramos y una potencia de hasta 200 HP Su tanque de combustible es de 120 litros y una habilitación para 11 personas Después de más de un año de desarrollo con profesionales argentinos Y creando en Córdoba cada pieza de esta lancha El astillero Pichini presentó hace unos meses la esperada 209 Una lancha Open moderna Con una gran personalidad Enmeradas líneas y de aspecto estilizado Una embarcación de entrada de gama que llega a anteceder a la hermana mayor Y producto insignia del astillero como es la Pichini 229 Que también se comercializa Con gran éxito aquí en resistencia A través de Masin Outdoor La popa abierta es una gran distinción de esta lancha Integrándose directamente al cockpit Todo casi en el mismo nivel Le preguntamos al concesionario si no hay riesgo de embarcar agua Y la respuesta fue contundente De ninguna manera En la prueba de navegación realizada en las aguas del río Parana Lo intentamos pero definitivamente no entra agua Otro gran aspecto que distingue a esta revolucionaria lancha Es el corte lateral del parabrisas envolvente El mismo termina en una pieza concebida especialmente Para este modelo que le otorga un detalle estético a un diseño armónico El interior es amplio, cómodo y dotado de infinidad de detalles Que hacen el confort y la versatilidad a bordo Para el timonel una butaca ergonómica de excelente posición para el cuerpo En la banda de babor Un asiento completo con un respaldo que sirve para sentarse mirando hacia adelante Y también con otra opción para usarlo como solarium o reposeto Empopa otro asiento con tres posiciones y un amplio solarium Se accede al cockpit por la banda de estribor Y toda esta zona posterior está integrada a la planchada Y está casi al mismo nivel del agua Todo el piso de la lancha está revestido en tech deck Se destacan los tapizados y abundan los lugares de guarda También existe la posibilidad de ingresar a la embarcación por proa Ya que viene con escalones y una escalera plegable en ese sitio Esta unidad que estamos presentando en Esloras Está motorizada con un Mercury 4 tiempos de 150 HP de potencia Es un motor clásico americano de 4 cilindros en línea 3 litros de desplazamiento y un peso de 206 kilogramos Está dotado con una hélice original de aluminio de paso 18 pulgadas Veamos algunos registros obtenidos durante la navegación En una magnífica tarde de enero en el río Paraná Entre corrientes y resistencia A 4.800 RPM navegamos a una velocidad crucero de 30 nudos Al régimen máximo de 5.800 RPM alcanzamos los 38 nudos El consumo estimado está en el orden de los 13 litros hora Según lógicamente condiciones de navegación Como así también el peso transportado La Pichini 209 es una excelente lancha open Concedida íntegramente en la provincia de Córdoba Por profesionales argentinos A bordo todo tiene un porqué y un paraqué No le falta nada y le sobran virtudes Para ser una excelente opción En la búsqueda de una lancha de 21 pies En resistencia y para toda la región El concesionario de esta marca es más sin autor ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo